La Revolución Rusa comenzó en 1917, un momento de agitación política y descontento generalizado en Rusia. El país se encontraba sumido en la pobreza, la desigualdad y el descontento popular, lo que generaba tensiones sociales cada vez más intensas. La revolución se dividió en dos etapas principales, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En febrero, las masas obreras y campesinas salieron a las calles exigiendo cambios políticos y económicos. Bajo la presión popular, el zar Nicolás II fue obligado a abdicar, poniendo fin a la autocracia zarista que había gobernado Rusia durante siglos. El poder quedó en manos de un gobierno provisional, pero este no pudo satisfacer las demandas de la masa y enfrentó desafíos internos y externos. Mientras tanto, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, se fortalecía y ganaba seguidores entre los trabajadores y los soldados. La Revolución de Octubre marcó un punto de inflexión en la historia rusa. En octubre de 1917, los bolcheviques llevaron a cabo un golpe de Estado exitoso, tomando el control del gobierno y estableciendo un régimen comunista. Esto dio inicio a un periodo de cambios radicales que transformaron profundamente la sociedad rusa. El nuevo gobierno, encabezado por Lenin, implementó políticas socialistas y se propuso construir una sociedad más igualitaria. Se nacionalizaron las industrias y se distribuyeron las tierras entre los campesinos. Además, se pusieron en marcha reformas educativas y se garantizaron derechos laborales y políticos a la población. Sin embargo, la revolución también desató una guerra civil que duró varios años y enfrentó a los bolcheviques contra diversos grupos opositores. Esta guerra interna, combinada con la intervención de potencias extranjeras, sumió a Rusia en el caos y la violencia. Finalmente, en 1922, los bolcheviques lograron consolidar su poder y fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La Revolución Rusa dejó un legado duradero, dando forma al desarrollo del comunismo y al enfrentamiento ideológico entre este nuevo modelo y el sistema capitalista. La Revolución Rusa tuvo un impacto profundo en la historia mundial, inspiró movimientos revolucionarios en otros países y sentó las bases para el surgimiento de la Unión Soviética como una potencia mundial. Además, generó debates y tensiones que aún perduran en la actualidad. En resumen, la Revolución Rusa fue un acontecimiento que sacudió los cimientos de Rusia y del mundo. Desde el derrocamiento del zarismo hasta el establecimiento del régimen comunista, este evento nos muestra el poder de la acción colectiva y la capacidad de transformar la realidad en busca de una sociedad más justa.